Hola Carla, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida adelante con la información. Hola Nayeli, muy buenos días, excelente miércoles y el día de hoy traemos un par de videos que tenemos que comentarlos más al ratito Nayeli. Y vamos a comenzar con este primer video que pues usted sabe que aquí en el estado hemos estado batallando con el agua, ya no tenemos agua en la presa y pues tenemos que estarnos turnando algunos, ¿verdad? para saber qué día nos vamos a bañar, qué día no. Pues déjenme le platico que debido a las lluvias que se han registrado en los últimos días, un chico de allá de Monterrey pues decidió bañarse con el agua de la lluvia. Él no batalló, hoy no tenía con qué bañarse y aprovechó esa lluviecita que cayó para bañarse afuera de su casa. No me cree, vamos a ver aquí el video. Mático en las redes sociales, sobre todo en Twitter, que se ha vuelto viral porque él ya descubrió la fórmula del amor. Si usted está saliendo con alguien y no sabe si realmente le gustas o no, tienes que ver el video de este matemático que se volvió viral en Twitter. En este video vamos a descubrir con matemática si le gustas o si no le gustas a tu persona especial. Si te busca, le gustas. Y si no te busca, ¿qué es lo que pasa? Aplicamos regla de tres. Si no te busca por le gustas, dividido si te busca para encontrar la variable X. Si no te busca por le gustas, dividido si te busca. Simplificamos sí con sí, te con te, busca con busca y nos queda no le gustas. Entonces colocamos no le gustas. Con esto estamos indicando, estimados amigos, que si no te busca, definitivamente no le gustas. Y recuerda que no lo digo yo, lo dice la matemática. Pues chicas, ahí se las dejo de tarea, que sepan a ver si sí les gusta o no les gusta. Si quieren desilusionarse pronto, pues ya ahí lo hacen el formulario, no batalla nada. Y vamos ahora con otro video que no cabe duda que ya quisiera yo la tranquilidad, la serenidad de esta joven que está viendo un incendio en frente de un parque. Y mire, ella está tranquilamente en el columpio mientras todo se derrumba a su alrededor. Vamos a verlo. Y ya por último, no sé ustedes, pero yo siempre he dicho que cuando andas construyendo, cuando los albañiles andan arreglando las cosas, oye, qué coraje que pase alguien y te pise ahí donde tú estás construyendo, donde pusiste el cemento y todo, pues es el caso de un niño que pues no vio, se le pasó, pasó corriendo y mire, se resbaló y llegó hasta no sé dónde. Vamos a ver el video donde el niño, pues ahí va, ahí va, ahí va. Y nada más se quedaron los albañiles, los trabajadores de la obra, como que qué, qué, qué pasó, él se levantó y siguió como si nada. Y Eli, esos han sido los videos más virales de este jueves, ¿cuál te gustó más, cuál te gustó menos, qué opinas? Pues yo creo que todos, como siempre traes muy buenos videos, Carla, me gustó primeramente el de la lluvia, el señor que como dices fue aquí en Monterrey, muy ingenioso, él sacó su jaboncito, un chorcito, no le importó estar en la calle, pero él obviamente está aprovechando que está la lluvia, que sabemos que está la escasez aquí en Monterrey, en el área metropolitana, en muchas colonias que desgraciadamente, y lo digo en serio, cortan más de dos días por semana, pues el agua, ¿no? En diferentes horarios. Y ya este joven, pues obviamente con el ingenio no sacó la tina, él directamente sacó hasta todo el baño. Y también me gustó, pues obviamente mucho la reacción, por ejemplo, de la señora, obviamente en una burbuja de especie de, en el columpio, precisamente en el parque, donde dice, aquí no me van a detener a mí, mi felicidad con mi hijo, y yo estoy en mi burbuja, no está pasando nada, pero ¿qué tal la contaminación en el lugar? Obviamente está respirando, pues mucho dióxido de carbono, ¿no crees? Sí, ¿no? Y los bomberos y todo, así está todo el caos y ella tranquila, ¿vale? Ojalá que yo pueda tener algún día esa tranquilidad. Yo también quisiese, amiga. Oye, ¿tus redes? Claro que sí, me pueden buscar como Carla Mosigo, ya sea a través de Facebook, Instagram, YouTube, en todas las redes sociales, y que si tienen algún video ahí para que nos podamos reír un ratito, nos lo manden y lo vamos a compartir aquí en Tendencias. Perfecto, gracias, muchas gracias. Adiós. Adiós.